FITUR 2024 en España busca atraer a más viajeros europeos. Además, las Olimpiadas de París también tendrían un espacio para exhibir las bellezas de nuestro país. Nairobi Vilaria está en Madrid y nos tiene más. Gracias, buenas noches. Hoy definitivamente fue un día de feria con la inauguración del stand de República Dominicana en FITUR 2024 con todas las novedades que trae. Pero todavía en horas de la noche continuaban las actividades en el marco de esta gran feria con reuniones de empresarios, inversionistas y también la banca. Todo para atraer más turistas y más inversiones a República Dominicana. Veamos lo que ocurrió en FITUR durante todo este miércoles. Banderas hondeantes por doquier, pantallas gigantes con un diseño enfocado en la sostenibilidad y proyectando audiovisuales sobre la riqueza natural y cultural del país. Así es el stand de República Dominicana en esta emisión número 44 de FITUR, donde se espera que miles de personas acudan para conocer más del país, motivar su visita y en especial atraer la inversión. Durante la inauguración del stand, el ministro de Turismo David Collado destacó el compromiso de la República Dominicana de promover un turismo responsable y sostenible que beneficia tanto a comunidades locales como al medio ambiente, además de las novedades de este año, el turismo deportivo y la presentación de artesanía local. A nuestro país ingresaron 8 millones 25 mil turistas, 2 millones 227 mil cruceristas para dar la gran cifra que desde el año 2012 era una mitad de nuestro país. 10 millones 306 mil visitantes llegaron a la República Dominicana. De su lado, el grupo Capcana da un salto exponencial, pues pasará de operar 12 mil 500 habitaciones en dos años, casi duplicando el número que tenía. 3 mil hoteleras y 4 mil 500 inmobiliarias, hoy por hoy se están haciendo 5 mil habitaciones inmobiliarias a la misma vez. Significa que a nivel de las inmobiliarias se está más que duplicando. Eso inició hace unos meses, estará listo dentro de dos años, entre el 24 y el 25, es decir que en tres años hemos más que duplicado lo que se hizo en 20 años. Por lo tanto, eso no está pasando en Capcana, está pasando en Bávaro, está pasando en Jarabacoa, está pasando en otros lugares. En el marco de Fitur también será presentado Cabo Rojo en Pedernales como destino turístico y adelantan que ya tienen varias propuestas de inversionistas en la zona. Lo que era una idea, lo que era un sueño, lo que era un plan. Y ya dos años después podemos venir aquí a presentar materializaciones y realizaciones concretas. Con la llegada del primer crucero ya Cabo Rojo se convierte en un nuevo destino. Y venimos aquí a Fitur a presentar lo que es la nueva identidad, la nueva campaña que nosotros estaremos promocionando en todos los medios de comunicación sobre ese nuevo destino. En solo horas, el stand de República Dominicana se ha convertido en el punto focal de la feria para los visitantes. Calificado incluso como el mejor del recinto por Julia Simpson, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Es increíble los datos que estamos viendo porque la República Dominicana es tan excelente en las relaciones que tiene y alianzas entre mi brazo, que es representando la voz privada, y trabajando con el presidente y con el ministro Collado. Es una relación que no se ve en otras partes del mundo. Y eso lo puedo decir con malo el corazón porque lo veo. Estoy, vamos, que no veo el día que lleguemos allí. Porque la verdad que son fantásticos y bueno, y todo el que venga a Fitur, que se pase por este stand porque de verdad lo habéis hecho genial. Me encanta mucho la... ¿Es un stand de República Dominicana? Sí, 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 claro que sí, me encanta mucho. ¿Esta más le ha gustado? Este bolsa, de verdad, este me gusta mucho. La buena calidad, me encanta, me encanta. La feria fue inaugurada por los Reyes de España. Se anticipa una asistencia masiva con estimaciones de hasta 150 mil profesionales del sector y 100 mil visitantes como público en general. Se prevé que este jueves y viernes se den a conocer como Destinos Turísticos, Cabo Rojo, Empedernales y también Miches. De igual manera, los resultados de las reuniones que se han sostenido hasta el momento con empresarios en busca de inversión en República Dominicana. Todo lo que allí ocurra, usted lo sabrá a través de esta cobertura especial de Noticias S&N desde Madrid, España. Esa información que tengo hasta esta hora, vuelvo contigo al estudio. Gracias a Nairobi, claro que sí, la cobertura continúa y la ven hasta el 26 de enero por todas nuestras emisiones noticiosas con la periodista Nairobi Viloria, informándonos desde...